Os recuerdo que tenéis activo este pedazo de sorteo de un FIFA 17 para todas las plataformas Los requisitos son que tenéis que hacer retweet y me gusta al tweet de la descripción Y seguir a las siguientes cuentas de Twitter A Infinity Games PS, a mi propia cuenta Canal Papadri, Mike y Josh Mark, The Best HD, Albre2905 y Liderfoot Una vez que hagáis los requisitos, participaréis en el sorteo que se dará el ganador el día 22 de septiembre El día 22 de septiembre sabremos quién será el que se lleve este pedazo de FIFA 17 gratuito por la cara en formato digital Para todas las plataformas, cortesía de quien si no, de la mejor tienda de videojuegos online del mercado, Infinity Games Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri Después de aquel top que hicimos hace un par de semanas de las mejores camisetas de esta temporada 2016-2017 Ahora vamos al opuesto, al lado contrario, al top 10 de las peores camisetas de esta temporada Ya os anticipo que no es una elección mía personal, yo tengo otras elecciones Pero bueno, esta elección es de un medio, como hicimos en el de mejores camisetas De un medio muy prestigioso británico que se llama Footy Headlines Que ha sacado este top y a mi me ha parecido la re leche, o sea, la hostia Entonces he decidido compartirlo con todos vosotros para que deis vuestras opiniones Y veáis que opinan los ingleses, los británicos de las peores camisetas de esta temporada Así que sin más, vámonos al top y vamos a ver que nos depara, que camisetas podremos ver aquí mismo Así que comenzamos Comenzamos con el número 10, con una camiseta también desde Inglaterra El Hull City, The Tigers, que presentan esta camiseta de Umbro Y que realmente no tiene un diseño malo Está bien, bien los colores tradicionales típicos del Hull City El diseño es correcto, está bien Pero tiene algo que mata por completo a la camiseta, que es el cuello Ese cuello en blanco, con esa terminación tan larga Acaba por matar completamente la camiseta Y también hay que tener en cuenta que el sponsor, Sport Pesa Tampoco no pone mucho de su parte con esa S ahí en azul Que no es que quede demasiado bien Por eso, esta camiseta titular del Hull City Pasa a ser la número 10 de esta lista de peores camisetas En la posición número 9, tenemos al típico equipo alemán con nombre impronunciable Borussia Mönchengladbach Pues aquí tenemos un diseño de Kappa Que si bien no es que esté a mal de todo Pero aquí la crítica viene porque Kappa Que es la proveedora de este equipo Realiza prácticamente el mismo diseño Siempre año tras año Y quieren con esto darle un palito a la marca italiana Y que modifique un poco los patrones de diseño para este equipo alemán Y que le den un poco más de personalidad a las camisetas También el sponsor de Postbank Mata muchísimo este diseño Con ese amarillo justo ahí encestado en el pecho Y que la verdad no deja muy bien parada A pesar de que no está nada mal Bajo mi punto de vista No está nada mal esta camiseta Pero que aún así parece que le falta un poquito de personalidad A esta camiseta del Borussia Mönchengladbach Puesto número 8 Nos volvemos a Ilaterra con otro equipo con nombre impronunciable Midles Bragg El equipo donde militan mares españoles Como Víctor Valdés Negredo, etcétera, etcétera Tiene este diseño de adidas que la verdad Yo me he puesto a indagar uniformes antiguos del Midles Bragg Y yo no le veo sentido a esta franja blanca Que tienen en la parte de abajo de la camiseta Por ningún lado Y la franja azul menos todavía Es algo que está creando mucha controversia Entre los aficionados del club inglés Incluso este medio de comunicación británico Que os hacía mención Footy Headlines Ha calificado esta camiseta como abominación O sea, imaginaros el nivel de haters que tiene esta camiseta en Inglaterra Así que, pues nada Os dejo este diseño de adidas un poco extraño Con esta franja ahí Que parece que no pinta nada Para el club inglés El Midles Bragg Puesto número 7 Y ojo que nos vamos al primer club de importancia y renombre Nos vamos al Liverpool Porque el club de Anfield tiene esta camiseta suplente hecha por New Balance ¿Por qué está en esta posición? Pues lógicamente y claramente por el color Igual en el vídeo no se aprecia demasiado Pero el color de esta camiseta es verde o amarillo Como lo queráis llamar Tóxico O sea, es color tóxico Y así, por ese color es porque le ha dado el palo Aquí a este desafortunado diseño de New Balance para el Liverpool A mí no es que me disguste demasiado Es más, me recuerda a una mítica camiseta del Borussia Dortmund De la década de los 90 Aquel equipo que fue campeón de Europa Y no me parece mala opción Para la colección esta camiseta de Liverpool Pero la verdad En Inglaterra la ponen a parir Ya os lo digo Puesto número 6 Y ojo porque nos vamos al salseo máximo Camiseta del Real Madrid Sexta posición para esta camiseta Tercera equipación del Real Madrid Desde Inglaterra la critican muchísimo Porque ven totalmente un sinsentido Los diseños que tiene en los hombros esta camiseta La verdad es que a mí tampoco no me transmiten nada No sé por qué No me parecen bonitos Más bien al contrario Me parecen bastante feos Con las camisetas chulas que ha tenido el Madrid Como segundas y terceras equipaciones Me acuerdo de esa rosa Rosa y blanca que lo había petado directamente Incluso hasta la gris Esa camiseta gris con franjas en fosforito No me disgustaba Pero esta la verdad es que yo la veo Es que muy insulsa Yo creo que el Madrid merece una camiseta mejor que esta Los aficionados del Real Madrid No me deis palos Porque este top no lo he hecho yo Os lo transmito Pero no lo he hecho yo Así que ya aviso Antes de que me andéis rajando los comentarios Así que nada Ahí lo tenéis Sexta posición de las peores camisetas Esta tercera equipación del Real Madrid Quinto puesto para una camiseta Que la verdad no tengo mucha explicación para ella Se trata de esta camiseta suplente del español Que la verdad aquí la han puesto en el quinto puesto del ranking Le han dado muchos palos Pero la verdad a mi me parece muy bonita esta camiseta No entiendo el por qué la califica como una de las peores Cuando en realidad tiene mucha personalidad Me gusta ese diseño Ese difuminado de la cruz Con el escudo del español justo ahí en el centro de la cruz Que tiene esta camiseta trazada en el pecho Las mangas en rojo Bueno, sí, está bien El cuello podría ser mejorable Pero la verdad es un buen diseño de HOMA Y ya veis que para gustos no hay nada escrito Y aquí los amigos ingleses Pues se ceban a muerte Con esta camiseta suplente del español de Barcelona Cerca ya del podio Cuarto puesto para esta horrible camiseta del Milan Yo aquí sí que es que lo tengo clarísimo Para mí es la peor O de las peores Porque ya me diréis El color que le han puesto a esta camiseta Un color marrón verdoso No sé Es un color Color caca Color mierda Es que no tengo otra explicación Y luego después las mangas Que tienen como una especie de difuminado Como si fuera así en polvo O espolvoreado O una cosa así muy extraña Es muy, 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 muy extraña Esa camiseta muy rara Y muy fea Es que es muy fea Solo hay que verla Solo hay que verla Me hace mucha gracia Pero es que Como Adidas ha podido caer En semejante diseño La verdad es que Bueno, viendo como está la realidad del Milan Hasta sus camisetas También reflejan En la mierda En lo que está el club Actualmente Así que A ver si reflota Y podemos ver Algo mucho más Esplendoroso Y mejor para un club de la categoría Como es El AC Milan Ahora sí que estamos en lo bueno El top 3 Y volvemos a las Islas Británicas Para ver Esta venganza De Adidas Con el Chelsea Por si no lo sabéis Adidas y el Chelsea Han roto su vinculación Su contrato Esta es la última temporada Que Adidas vestirá al Chelsea Y que mejor manera Han dicho los alemanes Vamos a darle por culo un poco Aquí A los del Chelsea Haciendo una camiseta horrible Un pijama Es que es un pijama Literalmente Y sobre todo Con ese cuello redondo Un fosforito Que ya le da el toque final Solo le faltan un par de botoncitos Y unos ositos Así también por el medio Y algo así Porque es que Ya lo veis El tejido El color ese gris Es que es un absoluto pijama Esta tercera camiseta del Chelsea Malísima Feísima Para mi gusto Y que La verdad Adidas se corona Con esto Entre el Midles Black El Madrid El Milan Y el Chelsea Tiene tela Lo de lo que está haciendo Adidas Este año La segunda Peor camiseta De esta temporada Es Esta Representación Fotográfica Del Girodense De Burdeos Este cuadro Este lienzo Este álbum fotográfico De imágenes De la ciudad de Burdeos Ahí Que las cogieron En la camiseta Y las chantaron encima Y ¡pum! ¡Hala! Una foto ¡Hala! Otra foto Otra foto Aquí le ponemos un poco Fondo rosa Aquí un poco de fondo azul Aquí un poco de lila Y venga Venga A jugar con ella ¡Hala! A tomar por saco Eso es lo que han hecho Eso es lo que han hecho Los diseñadores de Puma Con esta camiseta Del Girodense La verdad es que Puma A lo largo de los años Con los diseños Del Girodense de Burdeos Ha innovado muchísimo Sobre todo En las terceras equipaciones Ha hecho Increíbles camisetas De bonitas y de feas Pero esta Realmente se lleva la palma ¿Por qué no? No le veo el sentido Por ningún sitio Y Los monumentos pueden ser muy bonitos Y todo lo que tú quieras Pero No pegan Dentro de una camiseta De fútbol Así que Mal para Puma En este diseño Para el Girodense de Burdeos Y la peor camiseta De esta temporada Es Esta camiseta Del Friburgo Hecha por Hummel Y la verdad Chicos Os lo tengo que decir Hay camisetas peores Yo creo que es peor La del Milan Es peor la del Chelsea Es peor la del Burdeos Y esta Y esta pues A ver Tampoco es que sea una belleza Le falta la simetría En las franjas negras Que veis que Baja una aquí del cuello Y va Un trazo un poco en diagonal Y luego parece que queda Un poco descuadrado Y el color Una especie de rojo Que no acaba de ser Un rojo rojo Este así tirando rosado El sponsor Tampoco es que ayude mucho Tampoco No queda muy bien En la camiseta Pero bueno Es un diseño más de Hummel Que nos tiene acostumbrados Que aquí en España Patrocina a multitud de equipos Y tanto, tanto, tanto Para ponerla como la peor Pues la verdad Yo que queréis que os diga No, no Pero bueno Como os dije No es mi opinión Es un top que ha hecho Footy Headlines Sobre camisetas de todo el mundo Y para mi particularmente Estaría por delante Como peores La del Chelsea La del Burdeos Y la del Milan Así que Dar vuestra opinión ahí abajo Que yo también me interesa Para hacer mi propio top Pues lo dicho Chavales Este ha sido el top 10 De las peores camisetas 2016-2017 Hecho y elaborado Por Footy Headlines Igual que el del top 10 De las mejores camisetas Que también lo hizo El mismo medio de comunicación Yo os lo he traído Para ver Vuestras opiniones Si os ha parecido curioso Si no Y que camisetas Meteréis vosotros Cuales no Etcétera Etcétera Yo me gustaría saber Vuestra opinión Ponerlo en los comentarios Darle un like Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Que estamos cerca ya De los 2500 Y ya sabéis Cuando lleguemos a los 2500 Sorteo de camiseta De una pedazo de camiseta Del Atlético Madrid De la final de la Champions Así que ojo Ojo Que es un regalazo Así que venga Darle caña ahí al botón De suscribirse Para que cada vez Seamos un poquito más Y lo dicho Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego Venga compa padre Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de Spalding Me convierto en Pau Gasol Y de Tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografías Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaz Suscríbete para más vídeos Como este Ja